Para mañana viernes 21 de julio, cielo despejado. Las temperaturas se mantendrán estables con 29 grados de máxima y 22 de mínima. El viento soplará del norte con ráfagas fuertes de 45 kilómetros horas a partir del mediodía. En el mar, componente norte principalmente. Fuerza 2, marejada. La pleamar será a las 4.29 horas y a las 16.45 horas. La bajamar será a las 10.23 horas y a las 22.57 horas.